¡Suscríbete! Me has herido el corazón de tal manera Que mi mundo ha dejado de girar Y te extraño tanto aunque no lo quieras Aunque te quiera olvidar Y me invade el dolor de tal manera Que hasta siento no me dejes respirar Es que no sabes de mí aunque me durmieras Porque estás en mi soñar Y quisiera que no fuera realidad Porque sé que nadie he querido más Y quisiera ni una lágrima llorar Pero en tu ausencia las hace brotar No sé por qué dejaste que me enamorara tanto así No sé por qué dejaste ser mi vida y yo no de ti Me has herido el corazón de tal manera Que como antes ya no ha vuelto a latir No sé por qué quisiste que te amara si nunca jamás Tú sabías que me amarías con la misma intensidad Me has herido el corazón de tal manera Que ya nada va a volver a ser igual Y quisiera que no fuera realidad Porque sé que nadie he querido más Y quisiera ni una lágrima llorar Pero en tu ausencia las hace brotar No sé por qué dejaste que me enamorara tanto así No sé por qué dejaste ser mi vida y yo no de ti Me has herido el corazón de tal manera Que ya nada va a volver a ser igual Que como antes ya no ha vuelto a latir No sé por qué quisiste que te amara si nunca jamás Tú sabías que me amarías con la misma intensidad Me has herido el corazón de tal manera Que ya nada va a volver a ser igual No sé por qué quisiste que me enamorara tanto así No sé por qué quisiste que te amara si nunca jamás No sé por qué quisiste que te amara se